La Comunidad de la Comunidad 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 La rígida es una rígida. Un momento, por favor. Ahí, ahí, ahí. Estos vídeos, ¿eh? Los vídeos para que acabemos, y después nos vemos todos. José, pero tú no le des los dineros a nadie, esto es para tus pollas. No, 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 no. Gracias por ver el video.